No hay nada más difícil sin ti Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo vuelvo de ocultar Gracias De todos lados te apareces Con ilusión en mi mirada Muchas gracias, pues para mí es el honor Gracias por esta invitación Feliz de estar con ustedes Y te puedo decir es un lugar diferente Estoy sintiendo ya la vibra que hay aquí Que es bien importante para los conciertos Es una vibración bonita Igual el público también se encarga ya De hacer la otra parte Feliz, muchas gracias mi amor Por la invitación, muchas gracias Yo creo que una de las cosas que he aprendido Y que sigo aprendiendo es la disciplina La disciplina en todos los sentidos No solo para el escenario Sino en la vida personal Que es bien importante cuidarnos Estar cada vez también más En charla con nuestro interior En mi caso que soy compositor Pues vienen cosas muy importantes He aprendido a escribir mejor Creo que también he aprendido A agradecer mucho al público Porque imagínate tantos años En el escenario De carrera ininterrumpida Y hay un público siempre fiel ahí Y hay un público nuevo también Que llega Y que empieza a conocer la música De este servidor Entonces Eso requiere pues De entregarle De entregarse pues De una manera más honesta Más franca Y también más cuidada En el escenario Buscar hacer shows Que realmente Se conecten con todo ese público A manera de gratitud ¿No? Por todo el apoyo que nos brindan Hay muchas cosas Que se aprenden en el camino Pero bueno La puntualidad La disciplina En la parte profesional Pero lo otro también Pues a querer A respetar mucho más A nuestro público Eso lo menciono A veces en el escenario Con tantos géneros nuevos Tantas olas Que de pronto llegan Con otro estilo Y que se conectan Tan rápido Con el público Que a veces pues Sentimos que perdemos Un poco de espacio Pero no El público Te repito Sigue fiel Yo creo que la música De este servidor Pues ha sido generacional Y eso es una de las cosas Que más respeto Y agradezco A todo el público ¿No? Porque hay mucha juventud Hay gente mayor Entonces ya llevo Como tres generaciones Que siguen oyendo Las canciones de este servidor Me preocupo también Por sacar cosas novedosas Sin perder mi estilo Cosa que estoy haciendo ahora Estoy por lanzar Nueva música ahora Yo no sé A finales de este año ¿Y qué te puedo decir? Pues nos dan A ese lugar Yo lo agradezco mucho Lo agradezco mucho No estoy peleado Con ningún otro género Y todo lo que hacen Artistas nuevos Pero respeto Por mi parte Pues todo El cariño Que el público Tiene hacia mi música Bienvenidos al Festival Starlight Occident Claro que sí Gracias por esta Hermosa oportunidad Y primero que nada Déjenme agradecer A quien debemos Hacerlo todos A nuestro Amadísimo creador Por darnos la oportunidad De la vida Del presente De la presencia De la energía De todos ustedes Gracias a Dios Gracias por hacerme tan feliz Siempre, siempre, siempre Si no tengo ilusión Si no tengo El deseo de disfrutarlo No lo haría Ya no hago nada Que no disfrute La verdad Dejé de hacer muchas cosas Que no las disfrutaba Pero el escenario El cantar De seguir conectado De seguir conectado con mi público Lo disfruto cada día Amadísimo Claro, claro que sí Estoy siempre deseoso Ya de estar en el escenario Y empezar a vibrar Pues con todas las energías Del público aquí Para mí es un gran honor La verdad Estaba viendo la cartelera Con artistas tan importantes Tan internacionales De todo el mundo Y estar ahí En esa cartelera Para mí es motivo De mucho orgullo Por mi país Por mi Repito Por mi público Y bueno Personalmente también Es un halago muy grande Muchas gracias Pues esta es una conexión Con el público A través de canciones Generacionales Otras más actuales Movemos un poco también La parte de baile Para invitar A celebrar la vida Yo creo que es importante Bailar Bailar siempre ha sido Un ritual Desde que el mundo es mundo Para entrar En otro trance Bailar es una Yo digo Una meditación activa Es bien importante Y es una Desconexión de lo exterior Con una conexión interior Así que en el show Pues hay varias partes Donde los invito A bailar Y bueno Luego entramos también A la parte dolorosa Con las canciones fuertes Pero curativas también Tengo muchas anécdotas De eso Que la música Pues ya está También comprobado En estadísticas Que cura Que sana Muchas partes De nosotros No puede haber Ninguna desconexión De nuestra esencia Porque entonces Ya no tendría sentido Nuestra vida Entonces sí Tendría que estar conectado Todavía a lo que hago A escribir A producir Y claro A mí me fascina Esa parte El estudio Y mostrar algo Pues de la experiencia Que yo he vivido A los nuevos amigos Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Valora que el amor Que ahora sea ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Y顶 ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Tú te vas Tendrías